Rogers, Steven. Deme una oportunidad. Lo siento, hijo. Te estoy salvando la vida. El general Patton ha dicho que la guerra se hace con armas, pero la ganan los hombres. Nunca aprenderás a rendirte, ¿verdad? Podría pelear todo el día. Vamos a formar el mejor ejército de la historia. Debería ir con vosotros. ¿Crees que no sirvo para esto? Esto no es la calle, es la guerra. Pero un ejército empieza con un hombre. Cinco intentos en cinco ciudades distintas. Te ofrezco una oportunidad. Seréis los primeros de una nueva raza de supersoldados. ¿Por qué yo? Porque el hombre débil conoce el valor de la fuerza. El valor del poder. Lo me ha dolido. Eso era penicilina. Vamos a ganar esta guerra porque tenemos a los mejores hombres. Ahora, señor Stark. Ellos llevarán personalmente a Adolf Hitler al infierno. Su tarea no será sencilla. ¿Quién es usted? El primero de muchos. Su enemigo no es como esperan. No sé si podré. Por eso fuiste elegido. ¿Qué dices? ¿Qué funciona? Con tu entrada de Capitán América de Yelmo Cines, consigue un increíble viaje de acción a Canadá y elige entre las actividades más trepidantes. Seréis los primeros de una nueva raza de supersoldados. Solo con Capitán América de Yelmo Cines, estreno 5 de agosto.